y los elementos de unitud presentes con nosotros, gracias Bueno, pues vamos a entrar en la recta final de nosotros Estamos en el saludo de nuestros Nos será la última media hora para que usted se la pase chévere en esta ocasión recordando Bueno, amigos, en esta ocasión algunos temas, sobre todo lo que usted nos está solicitando lo que usted nos está pidiendo Algo que nos han pedido y nada más o menos nos han solicitado en esta ocasión para dedicárselo al novio porque queremos que lo baile, que lo goce una de las grandes melodías que queremos dedicar para él para que lo baile y lo goce en esta ocasión el carnal Lalo y su esposa Azucena naturalmente esa ocasión Eduardo y Azucena, creo que sí y pues la mía Dania, le mandamos un cordial saludo especial para ella En esta noche vamos a continuar Con el sabor sólico Vamos a comenzar Con el sabor sólico Para el novio En el sabor ¡Suéltale el toro! Vamos a comenzar con que usted comience a buscar pareja Con el sabor sólico Y como divertido Lo son site Y como El sabor sólico way Se me conozco a Dolores Aníbal FDX Carnalitos Fantasma Chicos Locos El David HLT 312 Luis y Dani Panamadol y Banco Sué Banda que impone Oscar Durante Tan triste ¿Por qué no estás aquí? ¡Qué sabor! Muchos cables, muchas luces Esta noche con de luces Carnalitos Fantasma y la banda Carnalitos Bebe El famoso Chucky Ángel Guadamila y la banda chocos Chicos Locos Aníbal Oye, qué buena O sea, tú no recalibas tu sonido Y se aboca tus seguidores El Bandaz El Manitos Dolitus Carnalitos Fantasma El Marquitos 312 El David Dine Chavar Chicharro Mix La Concepción de los Baños Allá nos vemos Concepción de los Baños Allá nos vemos Concepción de los Baños 25 De Marzo Con la producción del Caníbula Donde te liberé Yo sé que te cuesta Volver a mirarte Otra vez El Casabroso Como se van a llegar los reyes en la vacancia Carnalitos Fantasma Y la noven son Carnalitos M.B. El famoso Chucky Ángel Devin Todos los chicos locos Aquí siempre Carpulantes Tu cuerpo, mi cuerpo Por momentos Te siento tan triste Porque no estás aquí Vamos hoy para Hermanitos Dolitus Adán Arquia 312 Padra Vica NF Carnalitos Fantasma Para tú mismo balonar La famosa Patti La hermosa Patti Con placido el novio Con placido el novio Con placido el novio Coque no se coche Claricula ¡Súrrala, Maritón! No, no puedo olvidarte Me falta valor y amor para dejarte ir Tú, no me desvibiré Yo sé que te cuesta Volver a mirarte otra vez ¿Qué haces? ¡Combia de mi ser, Grupo Humay! ¡Toda la onda vaca! ¡Caitos fantasma! ¡Combia de mi ser, Grupo Humay! ¡Combia de mi ser, Grupo Humay! ¡Combia de mi ser, Grupo Humay!